Pues estos podrían ser los lentes de Lady Gaga, pero la verdad es que no tiene mucho que ver con eso, pero al contrario, tienes una pantalla para ver cosas muy buenas y les voy a explicar cómo. Yo soy Wiki Chava y ya tenemos aquí los Smart Glasses, son unos lentes que utilizan el software de una empresa llamada J.JP. Entonces, esto lo que hacen es que puedes navegar a través de Internet o puedes tener una pantalla aquí enfrente. ¿Eso qué hacen? Tienes unos proyectores que mandan la imagen desde esta parte. De hecho, aquí tienes aquí el efecto visual donde los puedes ver. Pero lo interesante de estos lentes, a diferencia de otros, es que combinan que tú puedes ver lo que hay a tu alrededor sin necesidad de que te cubran todo. Entonces, yo por ejemplo ya me los pongo. Aquí tengo la pantalla, la tengo más o menos de este tamaño, la estoy viendo directamente. Y aquí puedo ver imágenes en 3D, puedo ver también todo lo que hay alrededor, puedo ver Twitter, puedo ver mapas, etc. El equipo, pues esto la verdad es cómodo a pesar del peso que tiene. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que sí tiene un poco de confort, está colchonado de esta área. Les decía, son un poco pesados. Este equipo también requiere de un comando. El control está de esta forma y utiliza Android. Eso significa que vamos a tener aquí todas las opciones de Android junto con los botones específicos. Tenemos el botón de inicio, de opciones, para regresar. Tenemos un panel táctil que puede servir o una especie de joystick que está en la parte de abajo. Tenemos un botón para controlar la luminosidad y este que es muy bueno y que te combina el 2D y el 3D en caso de que te canse. Ya vi las imágenes y sí puedes ver cómo algunas empiezan a llegar, sobre todo lo que tiene fondo negro es bastante bueno. Tenemos botón de apagado, control de volumen, como si fuera un teléfono Android, solamente que tiene el cable y lo tienes directamente conectado aquí, en esta parte. Un equipo como este ya está disponible en Japón. Se consigue a eso de 500 dólares. No tenemos idea de algo así en México, pero bueno, la capacidad de almacenamiento es de 2 GB. Se puede conseguir ordenar de algún otro tipo, pero pues sí, están interesantes. Aquí ya me los voy a poner y voy a seguir viendo mis imágenes en 3D. Pero bien, mientras tanto, nos vemos en las redes sociales, en Twitter o también aquí martes y jueves para hacer clic con la tecnología. ¡Gracias!